Música Los avances continúan, el Parque Santa Elena en Villa Versalles día a día está progresando en el desarrollo de una hermosa área verde que podrán disfrutar todos los vecinos. Música Estamos haciendo una inspección del avance de las obras del parque Santa Elena, un parque que hemos esperado por más de 30 años los vecinos así que estamos contentos, los trabajos van avanzando conforme el cronograma había sido aprobado así que podríamos decir que vamos a tener un parque Santa Elena por ahí por el mes de abril estamos contentos, este es un parque de alto estándar uno de los parques que se ha construido con el mejor estándar de la comuna. Ya se puede observar la instalación de césped, el riego se está ejecutando y se construye la ciclovía que pasará por el terreno El parque también contará con pérgolas, piletas de agua, máquinas de ejercicios, zonas de juegos infantiles y jardineras Ojalá esto se hubiese hecho mucho antes porque mis hijos están grandes pero mis nietos lo van a disfrutar porque yo todavía no me quiero ir de acá así que lo encuentro genial, está quedando súper lindo está dando otra visión, si tú miras para allá se ve muy lindo porque antes era pura tierra y lleno de escombro y basura así que yo lo encuentro genial El parque Santa Elena estará a disposición de todos los maiposinos durante el primer semestre del año un área verde que podrá beneficiar a grandes y chicos siendo un espacio para desarrollar actividades físicas y pasar una rica tarde en familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!